Es tan falso el mito de que en Bogotá está desbordada la inseguridad que la unidad de inteligencia de The Economist la incluyó en su lista de ciudades seguras, lo que indican los indicadores. La unidad de inteligencia de la revista The Economist publicó su índice de ciudades seguras que le dio a Bogotá el puesto 41 en la clasificación general de las 60 evaluadas. El 46 en seguridad digital, el 45 en seguridad en salud, el 49 en infraestructura de seguridad y el cuarto en seguridad ambiental. Esto indica que en la ciudad se respira inseguridad, pero saborizada con aire puro. Esto es lo que indican los indicadores.